Gracias. Yolanda ya se fue, ya se fue, ya se fue. Es la fuerza más de la, es la fuerza que nos vamos a ver. Olé, olé, Yolanda y olé. Yolanda ya se fue, ya se fue, ya se fue. Es un cagadito de juguete, cagadito de juguete para el niño entretener. Olé, olé, Yolanda y olé. Yolanda ya se fue, ya se fue, ya se fue. Yolanda ya se fue, ya se fue, ya se fue. Yolanda ya se fue, ya se fue, ya se fue. Yolanda ya se fue, ya se fue, ya se fue. Es un cagadito de juguete, cagadito de juguete para el niño entretener. ¡Olé, olé, Yolanda y olé! ¡Yolanda ya se fue, ya se fue, ya se fue! ¡Ahorita que tenga vuelta, que tenga vuelta, que nos vamos a ver! ¡Olé, olé, Yolanda y olé! ¡Yolanda ya se fue, ya se fue, ya se fue! ¡Yolanda ya se fue, 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 ya se fue ¡Viva la gente! 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 ¡Viva! ¡Viva la gente! 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 ¡Gracias por ver el video!